Es uno de los sitios de mayor atractivo turístico en la región de Los Lagos y si bien el ingreso está limitado por la pandemia, los esfuerzos por hermosear y mejorar el sector se mantienen para cuando la emergencia esté superada. Se trata de la tercera etapa de un proyecto que partió el 2011 y que consiste en el mejoramiento y mantención de las pasarelas. Es que consiste en partir desde la última parte que nos quedaba hasta los saltos mismos, donde se va a poner una carpeta que va a ser totalmente plana y que va a dar accesibilidad universal para la gente que viene para acá no tenga ningún problema poder llegar a adultos mayores. La inversión alcanza los 289 millones de pesos con recursos aprobados por el Consejo Regional y se estima culmear las tareas a mediados de enero. Este es un proyecto que conversamos con la CONAF, levantarlo para mejorar esta pasarela para poder llegar bien todos los adultos mayores que tanto nos visitan aquí en los saltos de Petrohué, en la comuna de Puerto Varas. Este es un rincón maravilloso de nuestra región. Es visitado por la gran mayoría de los turistas que viven en el crucero. Sin embargo, la infraestructura que tenemos aquí no es la adecuada. Por eso el gobierno regional está invirtiendo 300 millones de pesos para dejarla en condiciones a nivel de todas las otras obras que se han hecho aquí que tienen nivel europeo. Sumarle infraestructura para disfrutarla, indudablemente que a cada portobarino, y en especial a nosotros quienes tenemos hoy día la alegría de conducirla, nos provoca una tremenda satisfacción, esta inversión de carácter regional, le doy agradecimiento al intendente, le doy agradecimiento al director de CONAF. El Parque Nacional Vicente Bras Rosales recibe aproximadamente 700.000 visitantes, siendo el más visitado por turistas nacionales y extranjeros. Todos ellos incluyen en su estadía un paseo por los saltos del Petrohué, un verdadero ícono del turismo a lo que se suma la ubicación estratégica del parque. Es un paso fronterizo, además un corredor de naturaleza que nos conecta con nuestro país hermano, que es Argentina, por lo tanto sin duda para la región de Los Lagos, es un parque altamente relevante que siempre va a necesitar infraestructura y de mejoras en su implementación. Se hizo un llamado a la gente a tener paciencia por las molestias mientras duren los trabajos, pero también la solicitud especial para que colaboren en el cuidado de esta belleza natural instalada en la comuna de Puerto Alas.